¡Ese es la madre que se marió, muchachos de la tienda! ¡Un polio de secundillo! ¡Que sea la última vez que me tiene histérica! Pero, Petraca, ¿qué te pasa? Petraca, ese... Nena... Este muchacho que me tiene... ¡Ay, histérica ya con esta cosa! ¡Ya le regalé esto para que se portara bien, para que me dejara tranquila! ¡Mira, siempre se pasa! ¡Ay, nena, 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 tranquilízate, ¿ok? No sé por qué tanto estrés. Eso es cosa de niños. No me digas que le vas a confiscar eso a Carlitos ahora. ¡Eso es lo que estaba pensando hacer! ¡Es lo que estaba pensando hacer! ¡No te vayas, muchachos! Ya, tranquila. Lo que pasa es que... Tú lo que pasa es que esa dieta, nena... Ese cringe-ste tiene así histérica. ¡Ay, minga! ¡Devuélvele eso al nene! ¡No lo defiendas! ¡No lo defiendas! ¡Devuélvele, pobre Carlitos! ¡Devuélvele eso! ¡Y te sacaste! ¡Derrapate por minga! ¡Vete, mira ahí! ¡Pobre muchacho! Es lo que quiere jugar y divertirse y pasarla bien. Y está... ¡Tú la aborrecida que está! ¡Como tú has pasado... ...muchas navidades y ninguna noche buena! ¡Bórrate, minga! ¡Pórtese bien! ¡Pórtese bien! ¡Ya, mija! ¡Ya, por favor! ¡Que me estás violando los oídos, nena! Y tú sabes, yo vengo así todas criquilladas... ...que voy para la plaza a comprar unos plátanos y unas cosas. ¡Ay, por favor, minga! ¡Vete, ya me tranquilicé! ¡Saga! ¡Esterioriza! ¡Expresa con tus manos lo que sientes! ¡Ese monstruo de adentro! ¡Déjalo salir! ¡Pues eso es lo que yo hago! ¡Lo dejo salir! ¡Lo dejo salir! ¡Aaah! Nena, ¿tienes las revistas? ¡Ay, sí, las tengo, minga! ¡Déjame ver, déjame ver, que voy para la plaza! ¡Y ya, si las tiene, pues no te voy a comprarlas! ¡Vete, ya no, tiene que ir para allá! ¡Vamos a sentarnos, ven, tenela! ¡Comprar una cuarta, una verdurita, nada más! ¡Oye, el crimen está por ahí, ¿verdad? ¡Ay, eso sí, la venganza de crimen! ¡Mira, mira, mira lo que hay aquí! ¡Ay, mira quién es! ¡Yo soy fanática de esta mujer! ¡Carmen Jovet! ¡Ahí viene Carmen Jovet! ¡Ahí viene Carmen Jovet! ¡Una mujer noticia! ¡Oye, yo no sé cómo hay mujeres en este país! Porque hay dos o tres rampleteras por ahí Que dicen que hay que llamarse y que hay periodista Y lo que dice es una porquería de choque Esta mujer sí que vale ¡Esta! Esta mujer sí que vale ¿Y qué es esto? ¡Carmen Jovet rompe de nuevo con su novio! ¡Otra vez! Dios mío, esta mujer la va a meter preso Una demanda siempre que yo veo una revista Ella ha roto algo con su novio ¡Ay, bendito! Los dos rompieron, ella rompe, él rompió ¿Qué será lo que rompen? ¡Ay, yo no sé, pero fue de nuevo! ¡Fue de nuevo! De nuevo, o sea que ya es costumbre que rompen Que rompen Algo están rompiendo, que deben estar rompiendo Que se pongan para su número Déjame ver qué más tienes por acá ¡Ay, mira! ¡Ay, yo soy súper fanática de Wilkins! ¿De verdad? ¡Y me gusta también! A mí esta, mira, me vibra el pecho ¡Ay, minga, bórrate! Wilkins, a mí me gustaban aquellas canciones bien viejas A mí me gustaban lo viejo de Wilkins Porque él lleva años cantando, ¿verdad? Aquello que es Bella sin alma Que él gestionaba la... ¡Ay, ahora desdúdate! Y coge así y las tranquilas Tiene algo contra el piso ¡Tremendo! ¡Va a ver qué dice adentro de Wilkins! ¡Mira lo que dice aquí, Petraca! ¡Mira, tiene más de 50 años! Dios mío, yo creo que ese hombre era joven Yo juraba que era más joven también ¡Más de 50 años! ¡Ay, bórrate, minga! Mira, pues ese tiene que haber hecho operaciones Como esas de cirugías plásticas ¡Montones, montones! Por eso, mira, mira Ese hoyito que tú le ves ahí en la barbilla Eso tiene que ser el ombligo Que de tanto estirarle los pliegos Tiene el ombligo allá arriba trepa ¡Ay, bórrate, minga! Mira, yo me acuerdo de Wilkins, mira Primero el look del del pelo Era así como un afro, como como... ¿Ah, tú te acuerdas que parecía un... Y como cuando empezó Marcano también que tenía un biombo así, este, un afro ¡Ay, mía! ¡Se me va a hacer cosas que le... ¡Ay, Carlito! ¡Carlito, por favor! ¡Te dije que te portara bien! ¡Ay, mía! ¡Venga, pa! ¡Se desgraciado! ¡Lo voy a matar! ¡Me ha apagado un ojo! ¡Mira cómo me lo dejó haciéndome así! ¡Mira, mire! ¡Por el poco de esa con un ojo a minga! ¡Minga, minga! Como vuelva te voy a tostonear No, y yo también te voy a tostonear, ¿oíste? Te voy a dar permiso, minga, pa' que lo haga Pa' que no pa' que le espete Mira, pues entonces, después del afro Trajo, se puso como un calicito ¡Ajá! Luego se dio la lambida, que fue cuando la lambaba Que él tenía que... Eso me lo dijeron a mí de buena pinta, Petraca ¿De verdad? Él tenía que ir todos los días a un laundry que había cerrado de su casa ¡Ajá! Entonces metía el pelo en esas planchas que uno baja y dobló así ¡Ajá! Y le planchaban el pelo, tenía así, mira Que ni el viento jugaba con el pelo Y ahora tiene, mira, el puder look ¡Ay, este le queda más lindo! ¿Y a la que sí? ¡Ese le queda bien lindo! Tremendo cantante, tremendo whisky ¡Canta un tono! Pero 50 años Más, no, tiene más de 50 años, nena ¡Ay, Dios mío! Se mantiene muy bien ¡Ay, Dios mío! Mira lo que salió en la revista, nena El caso más hablado mundialmente ¡Mira este! El caso de O.J. Simpson ¡Ajá! ¿Qué dice aquí? Dice, Carmen Dominici y Juan Manuel Lebrón hablaron con O.J. Simpson ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bochinche! Oye, Carmen Dominici y Juan Manuel Lebrón ¿No tendrán algo que ver en la masacre esa? ¡Ay, bórrate, nena! Sabe Dios si ella era la que estaba en la limusina Y Juan Manuel Lebrón guiando ¿Te imaginas una cosa semejante así? ¡Ay, Dios mío! Eso sería... Hay que averiguarlo, ¿no? ¿Viste? Para ver si se esclarece ese caso ¡Ay, bórrate, nena! ¡Ay, response! ¡No es sueno! ¡Mira, bárbarra vez! ¡Candita, te lo dejes! ¡No lo digas! ¡Kantina! ¡Ay, mira quién viene ahí! ¡Ay, qué vaporito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué sol! ¿Qué hay que decir ahí? ¡Caborizo! ¡La localizada! ¡Caborizo! Nene, en tu casa no hay agua. Ay, ¿cómo tú lo sabes? Nene, por el tufo ajaquimón de yegua que tiene, que mira, mira, Petraca se está mareando. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es que ajaquimón de yegua? ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué hace mochinchando esto? ¡Ay, mira! ¡Mira, mochinchando jamás! Déjame aclararte una cosa. No somos ni bochincheras ni chismosas. Estamos aquí. Leyendo las revistas. ¡Ay, como si yo no las conociera! ¡Déjame ver la revista esa! ¿Adiós? ¿Y ese ruido? ¡Ay, yo no sé, minga! Bueno, sigamos. ¡Vemos! Tengo que comprar un pescado. ¡Ay, se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ay! Petraca, ya lo dijo quien lo dijo. Así murió un indio.